Música Voy a hacer tu día especial Te vengo a felicitar Y por estar en mi vida Las gracias las quiero dar Mi regalo es la promesa De que siempre te voy a amar Y que va a ser lo que va a ser Contigo aquí voy a estar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi cielo Deseo que seas feliz Hoy quiero estar a tu lado Quiero hacerte sonreír Dios te bendiga mi cielo Deseo que seas feliz Dime tu mano, amor Juntos vamos a brindar La canción de nuestro himno También vamos a cantar Desnuda tu corazón Que el mío de todo está Y en los aires del amor Nuestra pasión volará Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi cielo Deseo que sea feliz Hoy quiero estar a tu lado Quiero hacerte sonreír Dios te bendiga mi cielo Deseo que seas feliz De que siempre te bendiga mi cielo Deseo que seas feliz Feliz cumpleaños mi cielo